Sin duda alguna dos de las participantes que más han llamado la atención en la casa de el desafío de voz en la casa alfa es Dixon y Karen, lo cierto es que estas dos participantes se han destacado por ser buenas competidoras y además por tener un carácter fuerte e imponente, les encanta imponer sus ideas y por supuesto ser líderes en el grupo ayer vimos como después de la expulsión de Marlon llegaron todos a sus casas obviamente como era de esperarse empezaron a hablar del tema vimos como Natalia y también Mappy estaban expresando su dolor igual Kevin no decía nada pero lloraba se sentían muy tristes por la salida de Marlon mientras que Dixon y Karen estaban reacias al tema Karen fue la primera que empezó a decir que ya que no le dieran tanta relevancia a ese tema que a nadie se le ocurre hacer una cosa de esas que solamente a Marlon y que no era culpa de ellas que tenían que pensar en lo que venía para su equipo cosa que obviamente disgustó a los televidentes en redes sociales que dicen que estas mujeres son demasiado insensibles pues están viendo que aunque Marlon no era de su equipo es algo que obviamente afecta emocionalmente a algunos de los participantes y es normal que hablan y debatan sobre el tema porque uno no puede ser tan insensible con los demás ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios Gracias. 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 Gracias por ver el video.